Un saludo grande para todo el departamento de Potosí, le enviamos un beso grande, gracias por siempre estar conectados a que yo a la mañana. Pero continuamos con más y por supuesto a mitad de semana no podía faltar la buena música. Vamos a tener un contacto muy especial con Pablo Alejandro, él es uruguayo, un cantante que en este momento se encuentra en Miami. Pero que les parece si los invito a ver un poquito del videoclip No Me He Ido. No Me He Ido Y vaya sorpresa me salió tan mal, no sirvió de nada. En ese momento dije tantas cosas que ahora me arrepiento. No quiero perderte y que ese dolor me consuma por dentro. La vida te puso en mi camino y yo era feliz. Prefiero perder mi orgullo y no perderte a ti. No me había ido y ya te estaba buscando. No me había ido y ya te estaba extrañando. Me has flechado tan fuerte que la idea de perderte me hace enloquecer. Y no me había ido y no me había ido. ¡Qué lindo tema! No me había ido lo nuevo de Pablo Alejandro. Por supuesto, ya estamos bailando aquí también nosotros. Muy buenos días, Pablo Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Que Viva La Mañana. ¿Cómo está? Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy contentos, muy felices de poder tener este contacto. Para que nos puedas comentar un poquito sobre este gran videoclip que está dando vueltas al mundo. Mira, súper contento con el tema. Tenía un auge increíble en Bolivia, en México, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. La verdad que súper contento. Un tema bien romántico de bachata sensual al estilo Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Quiero saber una cosita. ¿Este tema fue inspirado realmente desde ese corazoncito? ¿O otra persona escribió? Porque es compositor también. Sí, soy cantautor, compositor también. Este tema lo compuso Elio Fernández, aquí en la ciudad de Miami, un compositor cubano. El cual compone muy lindas las letras en este caso. Pero el próximo tema que vamos a promocionar más adelante, sí, es de mi autoría. La actriz que sale en este videoclip es muy parecida. No sé si ya le habían dicho, si alguien mencionó. Se parece mucho a la cantante Anita, la brasilera. Sí, sí, se parece, me han dicho, se parece. Es una actriz, una modelo y actriz aquí de la ciudad de Miami, que es venezolana. ¿Cuánto tiempo duró la grabación? Tres días de rodaje hicimos. Hicimos tres días de rodaje. La verdad que fueron tres días bien bonitos. La pasamos súper bien en backstage, con la gente, con el equipo de trabajo. La verdad que fue algo bien bonito e interesante. Alrededor de cuántas personas estuvieron participando y si hay alguna anécdota que ahí se pueda contar. Mira, en total el equipo de trabajo éramos 15, contando nuevamente equipo de producción, ¿no? La anécdota bonita fue de que muchas veces tuvimos que aportar por situaciones que pasan, ¿no? Porque nos reíamos de las tomas, siempre hay cosas bonitas que siempre pasan en los videos, ¿no? Escenas cómicas, por ejemplo, cuando la actriz hacía algo que no tenía que hacer o yo me equivocaba. La verdad que es súper bonito. Es una experiencia divina grabar un videoclip. Bueno, Alejandro, ¿cómo está viviendo usted esta cuarentena? Me imagino que tiene bastante tiempo para poder inspirar y que su corazón saque nuevas canciones. Sí, con paciencia, con tranquilidad, entendiendo que es un problema en el cual tenemos que vamos a salir todos y nos cuidamos, obviamente, juntos. Como te comenté anteriormente, sí, reinventándonos también como ser humano, como artista. Me dio tiempo para desempolvar cositas viejas que tenía para terminar el nuevo tema, al cual, si Dios quiere, el día 27, este mes estamos grabando ya el videoclip. ¿Estamos estrenando nuevo look? Sí, sí, sí. Fue un cambio de look, obviamente, con el pelo blanco. Como en el video lo ven, tenía el pelo negro. Así que la verdad que muy contento con mi equipo de trabajo porque la verdad que el cambio me gustó mucho. ¿Se viene algún nuevo videoclip con ese nuevo look? Sí, sí, claro, claro. Nos estamos reinventando con diferentes cositas para llegar al público con mucho cariño y respeto. Todos queremos saber qué proyectos tiene Pablo Alejandro, porque este tema me imagino que ha abierto muchísimas puertas. Sí, mira, desafortunadamente tuvimos que ponerse fechas en Italia, aquí dentro de la ciudad de Miami, en Los Ángeles, todos los Estados Unidos, diferentes estados de Estados Unidos. Pero bueno, obviamente, a medida que se vayan abriendo las fronteras de vuelta y los eventos se puedan hacer con más público, los cuales puedan atender, si os quiere, ya vamos a volver a subirnos a un avioncito y estar con la gente. Por favor, tus redes sociales, Pablo Alejandro, para que las personas puedan, obviamente, compartir y que llegue a más personas esta canción. Claro que sí, pueden verlo en el canal de YouTube, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata, en mi página principal, pabloalejandro.com, en la cual están todas mis redes sociales, en las cuales aparezco como Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Para finalizar, un pequeño mensajito para que las personas puedan quedarse en casita y cuidar su salud. Tengan paciencia, sé que es difícil, pero estamos todos en la misma situación, hay que entender que les tengo que hacer la fuerza, Dios los bendiga, cuídense muchísimo y vamos que vamos. Por favor, perfecto. Quiero, por favor, hacer algo que yo sé que a los cantantes creo que no les gusta mucho. ¿Podemos cantar un poquito de la canción No me había ido a capela? Claro, claro que sí. Súper. No me había ido, ya te estaba buscando, no me había ido, ya te estaba extrañando, me has flechado tan fuerte que la idea de perderte me hace enloquecer. No me había ido, ya te estaba buscando, no me había ido, ya te estaba extrañando, y has hecho conmigo que hasta mi vida supiste cambiar. ¡Bravísimo, bravísimo! Muchísimas gracias por tu buena onda, Pablo Alejandro, te deseamos muchísimos éxitos y que de aquí para adelante se abran muchísimas puertas. Gracias. Gracias a ti. Esperamos tenerte pronto también en Bolivia. Claro que sí, será un honor. Perfecto, luego de esta excelente entrevista nosotros nos vamos hasta La Paz, porque tenemos muchísimo más, pero nosotros nos vamos bailando. Gracias. ¡Suscríbete al canal!